¡Suscríbete al canal! ¡Exactamente! Estaba haciendo unas notas. Igual las puedo usar, ¿no? Ah, ok, claro. ¡Gente guapa de la villa del internet! ¿Me pueden gritar a mí también o solo le gritan a Pepe? ¡Woo! ¡Ay, güey! ¡Qué bonito! Esto es Glitch. Hoy quiero hablarles de algo, como pueden ver, pues yo tomé un par de clases de guitarra. Me gusta mucho la música. Y pues dije, ¿cómo mezclo mi gusto por la música con los videojuegos? Y pues yo creo que la mejor forma es dándole a la gente guapa que nos ve 10 soundtracks de videojuegos que a mí me encantan. No son los mejores, no están en ningún orden específico. Puede que me falten muchos que a ustedes les gusten. Pueden mentarme las manos en los comentarios. Pueden mandarme el teléfono de sus mamás también. Lo que ustedes quieran. Estos solamente son 10 que a mí me gustan en ningún orden específico. Díganme allá atrás, ¿de qué es esta canción? No, otra vez, otra vez. Perdón, no repite. Otra vez. Bueno, otra vez. ¡Pokemon! Es como lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un videojuego. Fue el primer videojuego que yo jugué. Fue ese Mario donde traicionabas a Yoshi para salvar tu vida, Super Mario World. Y pues no puedo escoger un juego específicamente. Pero hay muchas buenas desde la típica de Mario, que es la que estábamos tocando ahorita. Mario World, Mario 64, los Mario Galaxy. Todas o la mayoría son composiciones que a mí me gustan mucho. Y pues es el primero que quería mencionar para sacar lo obvio. Número 2. ¿Me puede decir qué dice aquí? Zelda. Dime una canción de Zelda. Talareanos. Es buenísimo talareando. Es una pistola. Lárgate de mi vida, pendejo. Así es, gente. Zelda es el número 2. Y creo que no estoy solo en esta porque de hecho viene después la orquesta, ¿no? La orquesta completa con las canciones de Zelda. ¿Tú fuiste, Pepe? Sí, sí, sí. La orquesta simpónica de Los Ángeles Azules. No mames. Los links de algunas versiones de las canciones de los soundtracks que estamos diciendo van a estar en la descripción. ¿Aquí abajo? Número 3. Este a mí me encanta. Sí, soy fan. Para mí, probablemente si esto fuera un top lo habría puesto en el uno. Y me refiero a Street Fighter. Es mi juego de peleas favorito. ¡Fuck! Y cuando escucho las canciones, es que todos los temas me dan ganas. Ven aquí, güey, te voy a madrear. Te voy a partir la madre. Es que la escucho y es como... Temas, el de Ken, el de Ryu, el de Gael, todos son increíbles. De hecho, hay una serie de videos que a mí me dan mucha risa, que es que el tema de un personaje se llama Gael. Lo digo porque ustedes, ustedes obviamente ya lo conocen, pero Pepe es un estúpido y no. Son videos de cómo esta canción va con todo. Se lo ponen en cualquier tipo de situación y resulta ser que la canción es la canción de la vida misma. Bueno, con la nueva salida de Street Fighter V, lo que hicieron, que se filtró el soundtrack. No es que yo vea pirata, pero tengo un brother que luego me lo manda por WhatsApp en notas de voz. Y resulta ser que son los remixes de las canciones originales de Street Fighter II y están muy, muy cañones. Son como instrumentalizadas, ya con diferentes, o sea, varios instrumentos, voces de fondo, coros, están increíbles. Soy fan. Cuarto soundtrack que les quiero compartir a todos ustedes, este sí es un clásico. La canción del Tetris es mi número cuatro. Amo esta canción. Hay unas versiones muy metaleras y como más rockeras que vi en YouTube. Ya saben que cuando estás honesto de la música y quieres sentirte triste, siempre busca un niño asiático en YouTube. Y sí, o sea, hay unas versiones de niños aquí japonesitos que todavía no saben colorear sin salirse de la raya, pero Dios mío, cómo tocan la guitarra. Número cinco, Mega Man X. Y digo el X porque... Porque el Y no es tan importante. No, sí, no, y el Z ya es mucho, ya era mucho. Es un soundtrack rockero y tiene desde el tema principal hasta temas que me encantan como el Sparking Mandrill, creo que se llamaba. El tema del Storm Eagle también está increíble. Mega Man X es un score, un soundtrack, como le quieran decir, increíble. Les recomiendo echarle un ojo. Igual en YouTube hay varias versiones como más modernizadas, están increíbles. Seis. Para todos los fans de Microsoft de Asino de G, por supuesto el juego más emblemático de Xbox, fuera. Me refiero a Halo y específicamente a la segunda entrega Halo 2. Que tiene el soundtrack hecho por la persona que yo más admiro en el universo. Yo mismo. No, después de mí. Steve Vai. Steve Vai es un guitarrista de rock pesado que yo realmente amo. De forma casi gay. Y pues el soundtrack está increíble. Ay, si me pueden hacer el paro y alguien tiene la versión de en vivo de la canción, por favor, pónganlo en los comentarios. La he buscado como loco. Solo hay una y la verdad es de mala calidad, pero pues ustedes me harían el gran paro y les mandaría besos y abrazos. Sock, 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 sock. Siete. Los japoneses son, como ya dije, son increíbles para componer. Están bien locos los japoneses. Para matar, para componer. Y me refiero, bueno, a Final Fantasy. Final Fantasy está lleno de composiciones que van súper mega acordes con lo que está pasando en el videojuego. Te mete a la historia. Yo siempre he sido de la idea tanto en cine como en videojuegos y como todo esto audiovisual. De que el soundtrack tiene que funcionar acorde a la película. Y no al revés. Hay una especial que me gusta, específicamente que me gusta, que es de Final Fantasy X, cuando ya, bueno, tú crees que es el último malo, sale acá. Sale el pinche changote y empieza una música pesada que nunca te esperabas. Mucha gente cree que es Ramsey, pero de hecho no, no lo es, gente. La canción final de Final Fantasy X no Ramsey. Me encanta. Y obviamente está el preludio de Final Fantasy. Número ocho. El siguiente es ni más ni menos que Donkey Kong Country. Y salió para, originalmente para el Super Nintendo. El soundtrack es como medio, no sé si decirle tropicalón. Tiene unos, como unas percusiones como muy interesantes. Y una vez más se adapta a cada nivel que estás jugando. Increíble. Digo, el siguiente soundtrack es una especie de trampa. Porque escogía Smash Brothers, Smash Bros. Y bueno, digo que es trampa porque involucra a varios personajes. Y en los niveles de los personajes, pues está el tema de esos personajes. Pero como no lo podía poner, es una recopilación y como una reimaginación de los temas de los personajes que aparecen. Obviamente aparecen personajes icónicos, Mario Bros., Donkey Kong, mi ratita eléctrica favorita con la que le parto la madre a Pepe todas las veces que jugamos. Nadie me gana con Kirby. ¿Por qué escojas a Kirby? Gente, gente con pilín en el mundo no escojan a Kirby, ni a Jigglypuff. Cada que escojan a Kirby, hombres del mundo, a un niño de Somalia se le cae el pilín. O sea, así, así. Es un hecho comprobado, es científicamente comprobado. Kirby es una bolita tierna. ¿Cómo tú? Sí, entonces, bueno, Smash Bros. lo quise poner en el número 9 por lo mismo, porque es una especie de recopilación con los personajes más icónicos de Nintendo. Y en el número 10, soy yo, amo Dragon Ball. Iba a pasar, lo dejé al 10. O sea, se le clarete de tirar el micrófono al final del concierto. Estoy tirando el micrófono al final del concierto. No, no, y es más, este es un juego que es mi gusto culposo. Quien lo haya jugado, por favor, ponganlo en los comentarios y van a estar de acuerdo conmigo. Es el juego responsable de que casi, de que mi dedo izquierdo sea como la mitad del derecho, o sea. Me refiero a Dragon Ball GT Final Bout. ¡Al huevo! Bueno, el juego sí, debo admitir que ya no se ve nada bien o envejecido, pero si algo me sigue encantando es el soundtrack. El soundtrack del juego, de los niveles, de todo, me encanta, está de no mames. Ustedes me pueden decir en los comentarios, ¿sabes qué, Charly? Eres un estúpido. ¿Por qué sí? O me pueden dar una razón de, te faltó este soundtrack que a mí me encanta. O díganme, porque también, pues yo no conozco todos y me gustaría conocer nuevos soundtracks, nuevas canciones, nuevos temas de videojuegos y, pues así, nos compartimos, yo les paso música, es música, es como prestarnos el iPod, nada más que me das como la cerilla está haciendo los audífonos, así que, pues, de lejos, ¿no? Y, pues, esto fue Glitch Sin Chic, atornillado. ¿Dónde está mi plumilla? ¿Dónde está mi plumilla que voy a echar el rock? Oye, güey, mi plumilla que es la última que queda. ¡No la necesito! ¡Estoy muy loco! ¡Córtale! Como por octava, ¿cómo se dice cuando son un buen de veces? ¿Cuando es a mí? Ajá. ¡Un placer! ¡El señor Teter obligado! Entré en pánico.